ya nuestro reloj marca las siete de la mañana en punto siete de la mañana en punto muy pero muy buenos días a una edición más le damos la bienvenida de nuestra programación que en este momento comienza eh transmitiendo en vivo y en directo a través de ovm radio la primera estamos agradecidos con dios por este nuevo día que nos regala y estamos contentos porque hoy estamos vivos y esa es una eh gran alegría verdad el poder es celebrar que tenemos un día más de vida una oportunidad para levantarnos para decir gracias dios por estar con nosotros y en nosotros porque siempre celebramos que él existe pero que existe también en nuestras vidas y creo que eso es una de las cosas más maravillosas poder saber que dios está en nosotros y con nosotros hoy es seis de reyes hoy es día de los tres reyes magos que dicen por ahí ni eran tres ni eran magos ni eran reyes pero la verdad es que fueron guiados estos hombres por la famosa estrella de Belén que el año pasado por primera vez en nuestra época actual se pudo presenciar en algunos países y una bendición saber que estos hombres importantes porque eran importantes visitaron guiados por una estrella a nuestro querido Jesús que acababa de nacer en un pesebre y lo honraron con regalos lo honraron con su presencia vinieron de lejos obedeciendo a dios y de esa manera muchas personas se enteraron que había nacido un salvador así que hoy estaremos recordando un poquito esa maravillosa historia de los reyes magos que en muchísimos países de latinoamérica se celebra aún con regalos los niños hoy por ejemplo en méxico reciben regalos se comen coronas tienen tradiciones súper lindas bien naturales familiares porque obviamente para nosotros todavía estamos en esta celebración de navidad para muchos ya cerraron la navidad o sea pasó el 31 de diciembre y al otro día ya quitaron el árbol los americanos por lo menos he visto ahora que vivo acá como en una parte más americana que termina la navidad el 25 y el 26 ya no hay árbol para nosotros los latinos y podemos dejar el árbol hasta final de enero lo dejamos hay otras personas que lo quitan por allá en febrero porque les toca ya quitarlo pero yo soy de las que lo quito después de el 6 de reyes así que aquí en mi casa todavía hay un arbolito alumbrando mi corazón no solamente este que está aquí atrás sino también ese espíritu navideño me cuesta muchísimo dejarlo ir porque me encanta la navidad y como en medio de tantas cosas que hemos tenido tanto enfermo tantas personas que han partido y tantas cosas que hemos vivido el año pasado como que el espíritu navideño nos alegra el corazón pero bueno ya nos toca decirle adiós y hoy es ese día especial para muchos el día de los reyes magos que los niños si esperan en algunos países todavía sus regalitos nosotros en colombia no celebramos con ese fervor en los reyes magos si nos enseñaron esa tradición pero no como en méxico que hoy es otra vez la destapada de regalos y todos nosotros en algunos sectores del país seguramente se vivirá así pero yo no me acuerdo de que en mi casa me hayan guardado regalitos para los reyes magos todo fue para el 24 de diciembre o 25 en el caso así que nada hoy estaremos recordando un poquito acerca de esa hermosísima historia de los reyes magos que está registrada en la biblia también pero lo curioso es que los nombres y los títulos no concuerdan con lo que dice la palabra de dios por eso digo ni eran tres ni eran reyes ni eran magos pero entonces quiénes eran estos señores que llegaron hasta un pesebre a visitar a jesús interesante verdad saberlo ahora después de viejos después de grandes pero bueno aquí estamos hoy entonces dándole la bienvenida a este nuevo día seis de reyes seis de enero ya impresionante vamos prácticamente va a llegar en unos días a la mitad del primer mes del año lo que lo cual indica que este año se va a pasar súper rápido lo cual me parece muy bueno que se pase bien rápido porque entre más rápido se pase más rápido se va la pandemia así que no se pongan tristes cuando digan y cómo se me fue el día rápido que chévere un día más para decir estamos más lejos de la pandemia eso es lo que yo confío en mi corazón estamos en la parte más oscura de la pandemia estamos en la parte más crítica para muchos países lo que es enero y febrero va a ser terrible la mortandad y la cantidad de enfermos y los hospitales llenos y todo lo que estamos escuchando pero después de ese túnel oscuro sabemos que hay una luz en el camino una luz que no viene por nosotros viene de parte de dios es esa luz que da esperanza a los que hemos orado y creído durante todos estos meses de pandemia que dios está con nosotros aún en medio de la oscuridad aún en medio de las situaciones terribles hemos visto como personas se han levantado del kobe sobrevivientes personas que tenían un por ciento de vida hoy están dando testimonio y otros que desafortunadamente tuvieron que partir con esta pandemia pero bueno vamos avanzando y dios nos ha regalado un día más de vida y aquí estamos y eso es lo que celebramos hoy si tú cumples años hoy felicidades feliz cumpleaños qué fecha tan bonita para cumplir porque aparte de todo te dan regalitos de reyes y te dan regalitos de cumpleaños espero porque algunos cuando cumplen en navidad como que les quitan los regalitos de la navidad y les dan solamente el cumpleaños pero bueno aquí estamos celebrando a todos los cumpleañeros en un día como hoy el reloj marca las siete de la mañana cinco minutos estamos a través de ovm radio la primera transmitiendo en vivo y en directo para nuestra emisora también estamos a través de la página de nuestra radio por supuesto y con la aplicación de ovm radio en los teléfonos inteligentes la cual tú puedes descargar a través de google play o apple store se descarga gratuitamente y la tienes instalada en tu teléfono solamente quieres oír ovm a cualquier hora del día le das clic al ícono de ovm radio y la emisora empieza a sonar y la tienes allí en tu celular o en tu tableta pero también sé que hay gente que nos escucha a través de tuning radio o a través de nuestro facebook live estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de ovm radio este programa se convierte en un podcast y además queda grabado en nuestro canal de youtube así que estamos cubriendo todos los medios que se pueda a través de la alta tecnología que hoy estamos aprovechando el versículo de hoy mis queridos amigos con los buenos días por ahí veo gente linda que se está conectando osquita guerrera un abrazo feliz año para ti tu hermosísima familia por ahí veo tus fotitos de tus hijitos y todo dios dios te bendiga mucho una bendición siempre poderte saludar y otra gente linda que se está uniendo a esta hora dice y estos versículos acuerdan que el año pasado les dije que los acaba cada versículo de mi agenda cada año yo tengo una agenda esta agenda que hoy me estoy estrenando bueno ya la estrené pero digamos el segundo día de programa me la regaló una diseñadora colombiana una diseñadora colombiana que un día le voy a hacer una notita porque de verdad que trabaja hermoso y ella me regaló esta este planeador diario con mi nombre y me regaló un versículo en esta agenda que dice que no es el de hoy pero lo va a leer dios hace las cosas nuevas y abre caminos donde no lo vemos isaías 43 19 pero este esta guía no trae esta agenda versículos entonces estoy usando y lo voy a mostrar un calendario que está en inglés pero vale la pena porque es hermoso mírenlo se lo voy a mostrar acá acá en la camarita se llama la vida espiritual bueno versículos diarios para nuestro diario vivir y hoy el versículo es el siguiente y lo voy a leer está en el salmo 5 versículo 11 y dice pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre mira qué versículo tan lindo como tan festivo por eso como que me dieron hoy todavía ganas de usar colores navideños porque siento que dios nos está diciendo tranquilos hijitos tranquilos vamos a salir de esta todos juntos voy a repetirlo el versículo de hoy pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre bueno yo amo el nombre de dios tú amas el nombre de dios entonces si tú amas a dios regocijate alégrate porque tienes una persona que te ama que te defiende que te cuida que provee para ti para tu hogar todo lo que tú necesitas mira por favor todas las bendiciones que tienes a tu alrededor si tienes una casa un techo sea un apartamento un efficiency un cuarto rentado donde estés en este momento bajo techo dale gracias a dios porque hay personas que comenzaron el año sin casa siguen viviendo en carpas son damnificados de estos huracanes que pasaron por centroamérica damnificados por los incendios que hubo en california así que si tú tienes un techo dale gracias a dios yo le doy gracias a dios por el techo de mi cabeza que son mis audífonos yo le doy gracias a dios por este techo mucha gente reniega del lugar donde vive es que este apartamento tan feo uy no es que con esta gente que yo vivo uy no 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 esta casa tan vieja estoy aburrido vivir aquí dale gracias a dios aunque sea esa casa vieja aunque estés tartalada aunque estés viviendo con gente que quizás nada que ver piensa que es temporal pero por lo menos tienes un techo un techo en donde vivir en donde guardarte no te está cayendo agua encima no te está cayendo nieve encima si es que vives como nosotros en lugares donde hay en las estaciones bien marcadas por favor seamos agradecidos a beneficio de los que se están conectando y más adelante lo voy a repetir vamos a repetir una vez más el versículo pero alegrense todos los que en ti confían desbo den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes quien nos defiende pues dios nos defiende en ti se regocijen los que aman tu nombre aparte que dios nos da todo lo que necesitamos aparte de eso nos defiende imagínense si no debemos estar súper agradecidos así que gracias a dios por esa palabra hermosa para este día un abrazo para toda nuestra gente linda que se va conectando tenemos ya personas conectadas por supuesto en grecia está nuestra oyente digna desde la isla de creta tenemos oyentes en israel está nuestro luis fernando jurado un abrazo luis fernando dios te bendiga allí en tierra santa están conectados nuestros amigos raúl y nacho desde inglaterra en londres allí están en cuarentena pero bien fuerte porque la situación no está nada fácil en inglaterra han tenido que cerrar nuevamente por la cantidad de contagios y yo creo que ahí vamos todos detrás porque latinoamérica está disparada nosotros acá en eeuu tenemos estados en emergencia como es california que en este momento está a punto de colapsar los hospitales en allí en california nos da mucha tristeza escuchar por voces de los propios enfermeros de los propios trabajadores de la salud de los mismos que trabajan en los en los en las ambulancias que les han dado la orden literal de que si una persona llama al 911 y esa persona no tiene posibilidades de vivir o de sobrevivir no la lleven al hospital o sea en este momento les han dado luz verde a los mismos paramédicos a las mismas personas en emergencia de decidir quién entra y quién no entra al hospital porque no hay camas para tantas personas enfermas los camiones con un frío especial están recibiendo los cadáveres porque no caben ya obviamente en las funerarias para muchas personas esto es mentira es política es exageración tómalo como tú quieras ponle el título que tú quieras si te parece que esto fue un plan del diablo bueno tómalo como un plan del diablo si te parece que esto vino de los chinos porque querían bajar a eeuu y controlarlo tómalo como lo quieras ver pero que estamos en una emergencia estamos en una emergencia que esto es una pandemia es una pandemia no podemos seguir tratando de tapar con un dedo el sol ustedes saben que lo que está pasando está pasando cuando uno a veces comparte como periodista alguna noticia la gente le cae encima ay tú te estás guiando por los mentirosos por los enemigos de trump por no sé quién y a mí me da tristeza ver que la gente reaccione así porque esto no se trata ya de política o sea si hubo política en la mitad si está el enemigo metido si esta es la web la marca de la bestia y tantas otras versiones que escuchamos pónganle el título que quieran pero que se hizo el daño se hizo el daño que hay gente que se está muriendo hay gente que se está muriendo que los hospitales están al máximo es verdad tú no puedes salir si vives en miami en jayalía a salir a decir eso que está diciendo claudia no es verdad en california no están colapsando los hospitales ok eso lo dice una persona que no tiene ni idea porque no le está tocando pero cuando uno tiene gente cerca que trabaja en los hospitales que trabaja en los hospitales y por voces de los propios familiares te cuentan la tragedia que se está viviendo en ciertos condados de los ángeles entonces tú no puedes opinar sino más bien orar y nosotros a través de mi familia tenemos enfermeros y personas dentro de la salud que viven en california no es que no lo están contando porque viven en miami ahí al lado de lincoln road no no lo están contando personas que trabajan en el hospital que están viendo en los pasillos las personas muriéndose porque no hay camas suficientes entonces sí quiero hacer este llamado a que por favor quitemos esa venda de los ojos y dejemos de ver esto como política que dejemos ver esto como un ataque de los chinos que dejemos de ver esto como un ataque de los que comieron murciélago y todas las versiones que se manejan a través de estos 10 meses de pandemia la verdad es que hay una situación en el mundo pasando y esta situación está cobrando vidas de muchas personas reflexionemos y oremos sobre esto porque la verdad que necesitamos estar unidos para poder encontrar la salida para esto y esta salida no viene de nosotros esta salida el único que nos la va a dar es dios que es misericordioso que es bondadoso y que no se le ha agotado su paciencia porque si fuera por él como si él fuera una persona mala como muchos lo ven este mundo ya se hubiera terminado porque todo lo que está pasando es el resultado del pecado del pecado que hay en el mundo en este momento en la sociedad que hemos llevado de verdad al mundo a un caos y ahora nos preguntamos dónde está dios así que me parecía importante hacer este comentario esta reflexión y seguir orando por esa emergencia vamos a hablar más adelante de lo que está sucediendo un poco con esta pandemia pero bueno por ahora nos vamos a unir para orar tenemos varias personas en lista de oración y vamos a cubrirlas en este momento antes de irnos con la oración Miami amanece con un frente frío que rico disfruten ese ventilador que tienen ahora porque después el resto del año van a aguantar calor y humedad así que no se quejen del frío más bien pónganse un buen suéter una buena chaqueta y disfrute de Miami frío porque el resto de los 11 meses del año les va a tocar calor humedad etcétera 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 así que 57 grados para nuestra linda Miami es delicioso hoy subirá a 73 aunque va a ser un día espectacular soleado con un 10% de probabilidad de lluvia la temperatura no está como para meterse al mar sin embargo sé que hay gente que se mete al mar se mete a la piscina no les importa si está haciendo frío o no así que muchísimo sol para la capital del sol Miami para nuestros oyentes en Orlando amanecen con más frío todavía 46 grados la ciudad de Mickey Minnie tendrá como máxima 70 con un día espectacular totalmente soleado con un 10% de probabilidad de lluvia 46 será la mínima esta noche y nosotros aquí en Arkansas en Little Rock tenemos 37 grados un poquito más frío que ustedes con una máxima de 54 y una mínima de 36 la diferencia es que hoy nosotros tenemos un 40% de probabilidades de lluvia vamos a orar y luego de orar vamos a seguir conversando padre en el nombre poderoso de Jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día gracias por cada oyente gracias por cada seguidor que se une en este momento a nuestras páginas en Facebook que están transmitiendo gracias por todas las aplicaciones de OVM Radio estamos súper contentos de poder llegar y abarcar a más personas cubrir a más gente en oración en información en darles un programa que esté cargado también de esperanza porque no es solamente dar las noticias tristes sino es también tener un balance y decir saben que estamos sufriendo pero tenemos un Dios maravilloso un redentor un Dios que se preocupa por sus hijos gracias padre gracias porque tú nos cuidas aún en medio de la necesidad yo he visto muchas personas que aún en medio de la pandemia se fueron a vacaciones estuvieron en la nieve muchos estaban en la playa señor eso eso es porque tú lo puedes permitir eso es porque tú eres bueno y maravilloso porque esto era para que todo el mundo estuviera guardado y encerrado en medio de una pandemia señor pero sin embargo tú le permites a las personas que disfruten que salgan que tengan vacaciones aquí hay personas que no han podido ni siquiera comprar un mercado desde que comenzó la pandemia se quedaron sin empleo no tienen ni siquiera con qué comer hay personas que perdieron todo el año pasado con estos huracanes e incendios sin embargo padre tú no los has olvidado los estás ayudando todos los días envías ángeles alrededor de ellos para que los ayuden instituciones que reparten comida y alimento y ayudan a las personas ministerios iglesias organizaciones sin ánimo de lucro que se preocupan por el bienestar y la necesidad del pueblo que está sufriendo gracias Dios mío por cada persona que puede tener un plato de comida caliente en su casa gracias porque sabemos que en nuestros hogares señor no ha faltado el alimento podemos haber estado apretados pero no ha habido hambre sabemos que nosotros hemos podido incluso ayudar a otros ayudar a nuestros seres queridos aún en medio de la pandemia mandar dinerito a nuestros países gracias a nuestra familia gracias Dios mío gracias por cada persona que aún en medio de esta necesidad tan grande que se llama coronavirus hemos podido ser de bendición para otros gracias papito Dios porque eso es gracias a ti que nos permite levantarnos y ayudar a otros y ser de bendición para otras familias estamos acá agradecidos por este día de los reyes magos señor no los honramos a los reyes porque realmente aquí el único que debe ser honrado eres tú pero si no nos encanta esa linda historia nos encanta esa linda historia de saber que hubo esos hombres que guiados por una estrella de Belén llegaron a conocer a tu hijo allí en ese pesebre y no llegaban solamente a conocerlo a ver a chismear cómo era Jesús sino llevaron regalos para honrarlo e hicieron una gran celebración al saber que tú habías nacido en un pesebre gracias Dios mío porque hoy prácticamente con esta celebración de los reyes magos estamos cerrando esta navidad todas estas fiestas que nos han alegrado un poco el espíritu gracias por todos los niños que hoy en sus países que celebran los reyes magos recibirán un regalito recibirán más regalos porque ya seguramente han tenido que bonito gracias papito Dios pero que nos nos desenfoquemos sino que podamos decir que buena bonita historia pero honramos al hijo de Dios él es el que merece toda la gloria y toda la honra gracias Dios mío por tu hijo Jesucristo una vez más te damos gracias por haberle permitido nacer en ese pesebre gracias por todo lo que hizo Jesús en la tierra de verdad que Jesús fue lo máximo en esos 33 años que vivió de verdad nos dejó grandes lecciones de vida muchísimas gracias por el nacimiento de tu hijo también por su muerte y por su resurrección gracias porque tenemos un Jesús vivo que está allí a la diestra tuya gracias 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 por todo este plan maravilloso de salvación te amamos con todo el corazón entregamos nuestra vida en tus manos entregamos nuestra familia nuestros trabajos nuestras finanzas entregamos nuestra salud entregamos nuestros sueños queremos ver esos sueños que fueron bruscamente parados el año pasado 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 nos cortaron las salas cuando estábamos listos para volar estábamos haciendo planes comenzando nuestro año teníamos agendas llenas para los que vivimos de conferencias viajamos nos cortaron todos nuestros sueños nuestros nuestras bueno nuestras ganas de trabajar pero señor esos sueños cortados hoy los estamos presentando delante de ti hoy queremos creer que este año cuando baje la pandemia vamos a poder cristalizar muchos de esos sueños que quedaron allí frenados padre frenados más no olvidados tú dices en tu palabra que tú concedes las peticiones de nuestro corazón de acuerdo a tu propósito así que queremos creer que los sueños que tenemos en nuestro corazón están alineados contigo y que tú estás interesado en que nuestros sueños se cumplan en su tiempo perfecto y en su momento ideal por eso somos pacientes y aquí seguimos orando y esperando porque sabemos que un día todo esto pasará y un día podremos salir como dice tu palabra a dar gritos de júbilo y de alegría y de agradecimiento porque el tiempo malo ha pasado señor estamos mientras llega eso muy pendientes de lo que tú nos estás enseñando y de lo que tú quieres que aprendamos y de los cambios que tenemos que hacer seguimos muy atentos de tus recomendaciones señor queremos ser obedientes así como esos magos o reyes siguieron una estrella y llegaron a ti señor nosotros queremos ser guiados por ti y llegar hasta el punto donde tú quieres que lleguemos ilumínanos padre santo ilumina nuestros pasos este año guíanos por sendas seguras y danos señor esa llamada de alerta cuando estemos a punto de caer cuando estemos a punto de equivocarnos de tomar decisiones de tomar decisiones erróneas padre guíanos y ayúdanos durante todo este año en todos los niveles de nuestra vida a nivel familiar laboral a nivel de ministerio de trabajo ayúdanos en todo padre no queremos dar un paso a ciegas no queremos dar un paso falso queremos caminar con mucho cuidado este 2021 para poder el 31 de diciembre dar toda la gloria y la honra porque fuimos obedientes pacientes y sabios gracias papito dios te amamos tanto y tanto estamos contentos de ver como tantas personas se están levantando de esas camas de enfermo cuánta gente se está levantando de ese COVID cuántos testimonios poderosos hay de la sanidad señor no solamente de COVID de tantas enfermedades gracias por tus milagros porque tú sigues siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre por los siglos de los siglos estamos levantando esta cadena de oración con mucha fe presentando todas estas personas que aquí tenemos creyendo padre que tú ya escuchaste de parte de ellos el milagro que necesitan así que señor te damos gracias por la vida de Federico que se recupera de una cirugía del cerebro señor te pedimos que lo bendiga si lo ayudes y que pronto él pueda salir adelante del hospital y se sienta mejor también estamos orando por Francesca una nena de un año que se partió que se partió los dos tobillos en un accidente de automóvil con su familia señor y ahora ya tiene sus dos piecitos inyesados y va a estar así por un mes ayuda a Francesca de un año porque los niños a esa edad pues se quieren estar moviendo y no debe ser nada fácil también bendice a Micaela que tiene problemas de tensión alta a nuestro queridísimo amigo señor Mario Carvajal que sigue intubado allí en Bogotá afectado con el COVID-19 está recibiendo diálisis ya sus riñones están afectados pero seguimos creyendo y unidos a que tú señor puedes si está en tus planes hacer un milagro con Mario oramos por todos los pacientes de COVID que en este momento se debaten entre la vida y la muerte están conectados a un ventilador están en coma ayuda a los papitos Dios permite que esos pulmones se relajen se desinfecten que ellos puedan reaccionar bien cuando vayan a ser despertados y quitados del ventilador que no entren en ese estrés en ese nerviosismo para que puedan seguir viviendo Dios mío te lo pedimos de todo corazón queremos orar por todas las enfermeras y enfermeros por todos los paramédicos señor que tienen que tomar esas decisiones tan difíciles a quien dejar morir y a quien llevar a un hospital que decisión tan dura que posición tan complicada para un ser humano Dios mío ayúdalos en estas decisiones Padre Santo seguimos orando por Ivón señor y su tratamiento de quimioterapia por Mía y su salud por Normis y su recuperación de su cirugía del pie por Ismael y su salud señor de su cabecita estamos orando por el pastor Guillermo y su esposa Claudia que salieron positivos al COVID estamos orando allí por esa iglesia en Miami también por Maurena que no se siente bien anoche tenía escalofrío señor permite que no sea nada relacionado con el COVID estamos orando por Maritza Maqueira quien será operada el próximo 21 de enero y también estoy orando señor por los cinco compañeros de trabajo de mi hija que salieron positivos al COVID y hoy mi querida Ani se hará su test de COVID y sabremos si tenemos o no tenemos el virus en esta casa señor estamos en tus manos y en ti confiamos y en ti creemos y mientras tengamos salud aquí estaremos sirviendo gracias papito Dios por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén gracias a Dios que podemos orar bueno sí señores hoy a las nueve de la mañana tenemos cita para que nuestra querida Ani se haga su test de COVID ya que cinco de sus compañeros de trabajo salieron positivos ella trabaja en un restaurante aquí en Little Rock y desafortunadamente el primero de enero compartió su último día de trabajo con sus compañeros y a los dos días el restaurante mandó un email reportando que cinco de sus compañeros habían dado positivo al COVID todos son jovencitos son muchachos de 20 21 años la más jovencita es mi hija que tiene 17 sin embargo los chicos están en casa algunos ya se les fue el olfato y el sabor otros tienen fiebre otros solamente tienen dolor de cuerpo a cada joven le ha dado diferente mi hija comenzó con dolor de cuerpo hace dos noches pero ayer tuvo un día bueno ayer no se quejó es más almorzó súper bien cenó muy bien y la vi bien Dios permita que esté negativa si está negativa es un milagro porque trabajó hombro a hombro con cinco compañeros que tienen COVID entonces hemos escuchado todo tipo de casos personas que trabajan que han estado con la familia que han tenido COVID y ellos no se han infectado hay diferentes casos donde la familia todas infecta no podemos generalizar que todo en todos los hogares pasa lo mismo pero si hay una gran posibilidad obviamente de contagiarse cuando tú estás trabajando con alguien que tiene COVID así que muy importante hacerse el test este es el segundo test que ella se va a hacer el primero le dio negativo puede ser un falso negativo tocaba esperar unos días más a ver si presentaba algunos síntomas gracias a Dios como les digo sólo tuvo dolor de cuerpo un día ya ayer se sentía mejor anoche se acostó bien no ha tenido fiebre y aquí en la casa pues muy cómico porque cada una anda en ella está en su cuarto aisladita mientras sabemos pero quiero mostrarles con que ando yo aquí en mi casa todo el día esta es mi compañera todos los días ella se acerca a una distancia prudente a mí ella tiene su losa sus platos sus vasos sus cubiertos separados porque no nos podemos arriesgar hasta ahora ella es alto riesgo hasta que no le digan lo contrario estaremos más descansados y obviamente orando porque acá no somos niños los que vivimos no mi esposo también ya es una persona adulta él es prediabético tiene tensión alta y esas son unas de las cosas que hemos oído que se empeoran a veces cuando la persona sale positiva así que llévenos en sus oraciones los tres van a ser hoy si la niña sale positiva inmediatamente nos nos hacen a mi esposo y a mí el test si ella sale negativa pues pegaremos un grito de emoción y a seguirse cuidando porque obviamente a ella la están esperando en el restaurante hay cinco empleados que están fuera y obviamente están cortos de personal pero hay que seguir orando por todos los que están trabajando en restaurantes en supermercados porque son puntos muy altos de contagio bueno dicho esto vamos a ir a nuestra reflexión del día estamos comenzando una nueva serie que se llama tiempo de dificultades y estuvimos hablando las dificultades que uno puede tener dentro de la familia problemillas que no faltan entre hermanos entre esposos entre sobrinos entre primos siempre hay un conflictivos siempre hay un conflictivo siempre hay uno que quiere como prender la pólvora no a lo que está pasando hay otros que son dadores de paz hay unas personas en la familia que son los que son tranquilos cuando ven que un incendio se está levantando se separan ahí mismo a ver cómo apagan el incendio no son felices echándole fuelle sino al contrario viene no cálmate no esto no es razón para pelear cálmense cálmense pero hay otros que les encantan las peleas y si pueden ver puños y más están felices eso no está bien eso no es correcto ayer estábamos hablando de los conflictos que podemos tener con las otras personas estábamos hablando todo lo que nos aconsejó proverbios y es mantener la calma si es necesario pedir perdón pedir perdón si reconocemos que el problema el conflicto comenzó por nosotros pues así como tuvimos el carácter de empezar la pelea tener el carácter y la habilidad de pararla quizás yo me enojé se me fueron las luces y me enojé muchísimo con mi esposo pero cálmate claudita cálmate yo he aprendido en mi caminar gracias a dos divorcios también que yo no puedo llevar todas las peleas a lo máximo antes yo peleaba y me montaba en el ring hasta ver a quien a quien terminaba primero quien terminaba peor yo me montaba en las peleas con mis ex de esa forma verbalmente y era súper porque la gente me ve tranquila verdad me ven así como habla habla cariñoso chistosa pero yo tenía mi geniecito pobrecito en mis ex porque les tocó esa etapa mía Dios me ha ayudado me ha transformado no soy perfecta sigo teniendo mi genker todavía tengo sangre alemana y se me sale de vez en cuando pero yo ya no soy la misma de ayer no como dice Luis Miguel la incondicional la misma de ayer soy la misma de ayer en esencia pero he cambiado porque he decidido que mi genio no porque vengo de una familia mal geniada o porque mi mamá me crió de tal manera entonces yo voy a hacer lo mismo con mis hijas mi esposo mis nietos con mis compañeros de trabajo no uno no puede ser así hay que cortar eso entonces yo decidí dejarme transformar por Dios y Dios ha tenido que lidiar conmigo y ahí va no es que ya terminó ahí va ahí va él está haciéndolo y cada vez caigo más en cuenta entonces iniciar una pelea también puedes sentirte tú como el que lleva la ventaja pero también delante de los ojos de Dios es una ventaja grande el que es humilde y el que dice y reconoce sabes que me equivoqué no deberíamos pelear por esto ya basta hablemos cuando se nos pase el mal genio tener esa esa virtud de poder calmarse yo creo que Dios desde el cielo nos aplaude porque de verdad es horrible ser tan bravo y tan mal geniado y hoy seguimos con estos principios que nos pueden ayudar en nuestra vida en pareja y si tú no tienes pareja tómalo como una enseñanza o un consejo para cuando tengas pareja porque quizás ahora no tienes pero de pronto en el 2021 el señor te tiene guardado tu tu princesa o tu príncipe así que a estos consejitos nos sirven como me hubieran gustado a mí estos consejos antes de casarme yo hubiera sido mejor esposa estoy segura bueno el matrimonio al igual que el día de reposo que es el día sábado que se menciona en uno de los mandamientos es un regalo de Dios para la humanidad que se remonta desde el Edén como lo hemos leído en otros tiempos pero también sabemos que así como Dios fundó la familia así como Dios creó el día sábado para ser el día de reposo y descanso tenemos un enemigo que es feliz dañando todos los planes de Dios Dios inventa una cosa él quiere copiarla pero para mal o quiere vendernos la idea de que Dios está equivocado que ese plan que Dios dio no sirve el que sirve es el que él está ofreciendo por supuesto el enemigo es enemigo es enemigo de los matrimonios el enemigo no quiere verte feliz al enemigo no le interesa para nada que tú estés enamorado de tu pareja o sea el enemigo entre más traiciones te vean entre más peleas vea entre más conflictos vea más feliz es porque recuerden que el enemigo llamado Satanás Lucifer el chanclas el diablo o como tú lo conozcas o como tú lo llames el enemigo ese terrible vino a tres cosas a robar a matar y a destruir por supuesto al tipo no le interesa para nada que tú seas feliz en tu matrimonio que tengas hijos saludables que tus hijos estén alejados de las drogas a él no le interesa de eso él quiere todo lo contrario y va a ser todo lo indecible por dañar la armonía en nuestra familia el tipo está interesado en verte llorar el tipo está interesado en verte sufrir en todas las cosas negativas todo lo contrario a lo que Dios ofrece en la palabra Efesios 1 7 hay un principio y es en el cual tenemos redención en quien tenemos redención por su sangre si no es en Dios y en él tenemos el perdón de nuestros pecados y es por su gracia nosotros no merecemos ser perdonados cuando uno habla de la muerte de Jesús allí en una cruz has escuchado alguna vez algún líder que dice nosotros somos los que deberíamos haber estado en esa cruz tiene toda la razón porque Jesús era inocente Jesús fue tentado en todo pero no cayó en nada en cambio a nosotros nos pasa un hombre por el lado se nos van los ojos a los hombres les pasa una mujer bonita por el lado se les van las luces de la infidelidad y así podemos poner miles de ejemplos estamos hablando hoy de amor pero puede ser con el trabajo puede ser con un compañero tuyo de vivienda todos estos conflictos existen no solamente en los matrimonios también entre los mejores amigos uno no se lleva bien siempre con los mejores amigos siempre hay alguna cosita que puede incomodarnos no me gusta como él me contestó no me gusta como me miró o porque no me atendió cuando yo quería mi atención acuérdense como somos los humanos así que tenemos que tener en cuenta que en Efesios 1 7 Dios está hablando que en él tenemos el perdón de nuestros pecados y si Dios nos perdona a nosotros quienes somos nosotros para no perdonar quien eres tú para decir no lo perdono y no lo perdono y me da el agua donde me dé y no lo perdono hay matrimonios que se han acabado por orgullo simplemente porque no doy mi brazo a torcer y punto bueno yo pensaba así antes yo decía si esto no funciona que se acabe pues por algo tengo dos divorcios encima pero mi matrimonio actual lo he sudado lo he llevado lo he orado he clamado a Dios para que el genker mío mi alemán mi mal genio se vaya sumiso para poder honrar a Dios porque finalmente no se trata de mi esposo porque mi esposo puede vivir sin mí y yo puedo vivir sin él eso está comprobado tú y yo podemos vivir sin nuestras parejas aunque uno al principio esté súper llorón y triste y todo todo el mundo se acostumbra a vivir sin alguien pero no se trata de eso se trata de que Dios esté alegre con nosotros con nuestro comportamiento debemos aceptar que tenemos que aprender a perdonar especialmente si es nuestra pareja si son nuestros hijos quizás tú te cueste más trabajo pero no era un jefe que la embarró terriblemente contigo o a una amiga que te falló y te traicionó eso yo lo entiendo y claro puede tomarse un tiempo más en que tú sanes tu corazón y tus heridas pero cuando estamos hablando de una familia de un hogar yo no me puedo poner de pelea toda la vida con mi esposo ni toda la vida con mis hijos yo no me puedo agarrar del pelo con mis hijas porque eso no es testimonio si yo tengo mis diferencias con mis hijas porque mis hijas ya son mujeres enormes una de 17 una de 27 y una de 34 dime tú si ellas no tienen sus propios pensamientos gustos y no les va a caer bien todo lo que la mamá piensa o hace entonces si tenemos diferencias y a veces sobre todo mi hija mayor Nati si yo le doy algún comentario que yo veo con sus hijitos o alguna cosita a ella se le nota que le incomoda pero es una nena noble y al final dice gracias mami lo va a tener en cuenta aunque por dentro me esté diciendo metida quien te está preguntando por eso las suegras de lejos por favor tenemos que ser consejeras con sabiduría no nos podemos meter en el matrimonio de nuestros hijos pero yo no puedo estar perdón no cortesía de clínex mi segmento porque ya me llegó la alergia no no podemos estar de pelea toda la vida con el esposo la esposa con los hijos con el tío el primo que es eso eso no es testimonio debemos aceptar que estamos casados si estamos casados estamos viviendo con otro pecador igual que nosotros quien ha dicho que existen los príncipes perfectos a ver dónde están los príncipes de Disney que me traigan aquí uno no ni princesas acá todos tenemos cola que nos pisa aquí tú tienes tu genio yo tengo el mío tú tienes tus defectos yo tengo los míos tu esposo tienes los suyos la esposa tuya también tiene los suyos tu amigo tiene lo suyo el novio de aquel tiene lo suyo la novia de aquel también tiene lo suyo aquí no hay nadie perfecto entonces a veces eso nos hace sentir como que no yo soy perfecta a mí me ofendieron yo no puedo perdonar entonces pensemos en esto recordemos que los problemas del hogar se resuelven con oración tú no puedes cambiar a tu esposo y esposa aunque a veces la gente dice no yo cuando me case con él lo voy a cambiar qué cambiar ni qué cambiar el único que cambia los seres humanos se llama Dios el resto nadie puede cambiar a nadie porque yo tengo mis debilidades mis pecados pero si mi esposo ora por mí probablemente Dios lo ayude a que yo cambie no hay nada más efectivo que la oración si tú quieres ver una vida transformada un marido transformada una esposa una marida iba a decir como como maduro una esposa transformada tú tienes que doblar rodilla no es alegarle a ella es que si tú fueras es que mi ex era así esa comparadera por favor nada que ver tenemos que tener en cuenta que convivimos con personas que tienen defectos como nosotros no debemos obsesionarnos con esos defectos o si no nos van a arruinar la vida yo sé que hay personas que tienen o tenemos defectos muy graves y para la pareja o para la familia es muy difícil cargar con eso pero todo es posible si puedes creer si tú oras por tu carácter si tú le pides a Dios que te quite esas cosas que provocas ante la familia el Señor lo puede hacer si tú eres el causante de esas peleas en tu casa de tu familia tú eres el peleón pídele a Dios que te quite ese 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 defecto porque es un defecto muy feíto nosotros no somos santos ni perfectos el único perfecto es Dios y por medio de Cristo que nos acepta como somos nosotros nosotros podemos ser cambiados y podemos ser perdonados igual podemos hacerlo con nuestras parejas ahora siempre que hablo del perdón y de la ofensa tengo que traer esto a este tema nuevamente y con esto cierro mi comentario si tú estás viviendo con una persona que es un agresor con una persona que es violenta una persona que te está abusando sexualmente verbalmente económicamente físicamente tú necesitas ayuda porque una cosa es ayuda porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo entiendo perfectamente que la palabra de Dios dice que el amor todo lo puede lo entiendo también hay otra parte que dice que el amor cubre todos los pecados si también lo entiendo pero donde dice que tú te tienes que aguantar la violencia de tu marido donde dice que tú te tienes que aguantar el irrespeto de tu mujer porque hay mujeres que le pegan a los esposos aunque no salgan mucho porque no debe ser nada fácil para un hombre decir que la mujer lo abusa hay mujeres abusadoras no solamente de que le tiran cosas al marido sino que los avergüenzan delante del público delante de la familia es que tú no sirves para nada tú no haces sino tomar no haces sino son felices ridiculizando a la pareja muy mal 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 así sea verdad porque no hay nada peor que no hay nada peor que tu pareja que tu pareja te ridiculice delante de tu familia no hay nada más hermoso que delante de tus hijos de tus nietos de tus amigos de la familia tu esposo te honre y te trate como tú pereces ser tratada o que tu esposo delante de su familia vea que tiene una mujer que lo honra y lo respeta así que bueno con ese comentario cerramos el tema de hoy y vamos a tratar durante todo el resto de este año todos estos conflictos temores y situaciones que obviamente a veces nos pueden dañar nuestra trayectoria y nuestra vida vamos a cambiar el tema totalmente y nos vamos rápidamente a tocar un par de notas que están de actualidad ayer fue un día muy importante en Estados Unidos en Estados Unidos perdón ya me llegó mi alegría en Estados Unidos porque estaban en la segunda ronda de votaciones en Georgia uno de los estados más importantes a nivel de elecciones y también a nivel de economía en Estados Unidos el 20 de enero ya tenemos presidente si ustedes todavía no lo creen piénsenlo o no lo piensen es muy difícil que esto haga de marcha atrás solamente un milagro de Dios como siempre lo digo cambiará las cosas pero hasta ahora el presidente electo y futuro presidente de esta nación se llama Joe Biden que le robaron los votos a Trump que esto es un plan de Satanás que bueno como con la pandemia póngale el título que le ponga si Joe Biden Biden queda presidente no es otra cosa que un plan de Dios sabes por qué porque no se mueve la hoja de un árbol sino la voluntad de Dios y si Dios tiene planes de que Trump sea presidente por segunda vez pues él va a quedar presidente por segunda vez como va a pasar pues como pasan las cosas que Dios hace milagrosamente así que no nos preocupemos porque Dios sabe lo que hace y cómo y cómo lo hace así que eh ayer según las noticias de último momento los demócratas tomaron ventaja en Georgia estamos pendientes porque el futuro de la economía estadounidense está allí Georgia no es solo el centro del universo político también es el centro del escenario de Wall Street en la segunda vuelta de las elecciones en Georgia se decide el control del Senado de los Estados Unidos y eso a su vez va a ser va a tener un papel fundamental para lo que estamos viviendo la recuperación de la economía en los Estados Unidos y cómo nos podemos obviamente recuperar en inversiones estamos atravesando una pandemia estamos atravesando una gran crisis económica en esta nación en esta nación que es una bendición porque en medio de esta pandemia tan grande que tenemos el gobierno desembolsillo 900 mil millones de dólares para ayudar a las familias yo sé que mucha gente dice ay a mí nunca me llegó el cheque a mí yo no he recibido nada bueno lamentablemente son contados los que no lo reciben pero la gran mayoría de personas ya tuvimos el segundo cheque de reembolso de ese dinero que nos prometieron quizás no fueron los mil doscientos pero llegaron 600 dólares por cabeza así que yo conozco aquí familias que son papá mamá dos tres hijos y le dieron plata por cada uno así que hoy pueden tener fácilmente tres mil dólares en el banco que no lo tenía la semana antepasada así que tenemos que ser agradecidos y tener obviamente en oración todas estas cosas que están pasando hoy como lo dije al comienzo del programa el mundo celebra la llegada de los reyes magos y estaremos hablando en un momentico acerca de esa bonita celebración también otra nota que aparece hoy es la dieta mediterránea saben que mucha gente comienza el año con su primer propósito y es bajar de peso ayer estábamos hablando del corona kilos el corona kilos es todos los kilos libras que ganamos en medio de el coronavirus muchas personas dicen que de 10 a 15 libras subieron en medio de la pandemia pero bueno es que todavía estamos en pandemia todavía hay cuarentena así que no podemos seguir comiendo porque si no no vamos a caber en la casa tenemos que bajarle a la comida ayer estábamos hablando acá en el programa que tenemos que tomar en serio el cuidarnos si estamos en pandemia si estamos encerrados pero eso no es igual a comer todo el día tenemos que cambiar esos hábitos alimenticios y la dieta mediterránea que es una de las dietas que más aconsejan para bajar de peso muy sabrosa especialmente a la gente que le gusta comer ensaladas la dieta mediterránea fue nombrada la mejor dieta para el año 2021 esa medalla de oro se la llevó la dieta mediterránea por cuatro años consecutivos según la clasificación anunciada por el US New World and Report estas estadísticas o estos estudios pues ponen en tela de juicio varias dietas ustedes saben que hay tantas dietas por ahí no unas funcionan otras no funcionan lo que a ti te sirve a mí no me sirve hay gente que le funciona perfecto solamente quitar un poco el azúcar y las harinas y ya bajaron de peso pero también hemos visto que a medida que vamos creciendo a medida que vamos siendo mayores nos cuesta más trabajo bajar de peso porque las hormonas cambian porque el metabolismo se pone un poco más lento entonces no exageremos si ya somos mayorcitos de 40 no podemos estar comiendo como cuando teníamos 20 años 17 años que uno se ponía dieta y a los cuatro días ya estaba otra vez flaco eso ya no es así de fácil ahora hay personas que bajan muy rápido y hay otros que se demoran muchísimo muchísimo tiempo más en bajar de peso este segmento es patrocinado por clínex que hasta ahora me patrocina junto con mi café de colombia 7 de la mañana 49 minutos estás escuchando un día a la vez con esta servidora Claudia Pinzón a través de ovm radio la primera estamos dándole una vuelta a las noticias que está pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos algo que me llamó la atención ustedes saben que los elefantes tienen sus colmillos de marfil que toda la vida yo desde que me conozco he oído que esta joya tiene el diente de marfil o tiene marfil o bueno eso es prohibido venderlo sabían ustedes pero a pesar de que el marfil del elefante es prohibido por más de no sé cuántas décadas como no sé ni cuántas décadas ya llevan más de 12 años que prohibieron la venta del marfil sabes que se vende por ebay que la gente todavía puede conseguir los famosos dientes de colmillo y de ellos hacen pues muchas cosas que tienen que ver con la joyería pues el marfil del elefante todavía se vende a pesar de que es un mercado negro y que está prohibido por más de 12 años y han encontrado esto algunos investigadores de los dientes de marfil nos vamos a American Airlines esta aerolínea que ha tenido que hacer tantos cambios como tantas otras aerolíneas para poder invitar a los pasajeros a que viajen seguro con ellos en medio del coronavirus han anunciado que cambiaron las reglas para los animales de apoyo emocional sabemos que muchas personas toman sus mascotas los tienen en un nivel de que son animalitos que te apoyan emocionalmente y por eso tienes que viajar con ellos pues bueno a partir del 11 de enero ya no vas a poder viajar por American Airlines con tus animalitos de apoyo esto obviamente le ha caído como un baldado de agua fría a muchísimas personas que necesitan viajar con su mascota así que si tienes planeado después del 11 de enero viajar por American Airlines si eres de los que viaja con el perrito el gatito el gatito pues tienes que leer primero bien la noticia no vaya a ser que llegues al aeropuerto y no te dejen subir al avión con tu perrito eso se ve muchísimo y las aerolíneas están viniendo últimamente haciendo bastantes cambios no sé si por el COVID si tiene que ver una cosa con la otra pero el punto es que por lo menos en American Airlines no vas a poder viajar más con tu mascota aunque digas que es una ayuda fundamental para tu vida emocional por tu salud te van a decir no así que bueno gracias a Dios hay otras aerolíneas que pueden ser usadas todavía como alternativas y de American Airlines nos vamos a McDonald's ¿cuántos les gusta McDonald's? de vez en cuando a mi me encanta con mis hijas nos gozamos un McDonald's siempre pero McDonald's es noticia hoy porque están en una batalla por agregar más pollo y bajarle un poco a la carne aunque sabemos que una hamburguesa de carne es una delicia pero McDonald's este nuevo año 2021 acaba de introducir de agregar tres nuevos sándwiches para competir en la guerra del pollo y lanzaron estos nuevos sándwiches este próximo mes a partir de febrero con un esfuerzo por ganar un esfuerzo por ganar la guerra el pollo de las comidas rápidas ustedes saben que hay muchos restaurantes que le han bajado al tema de la carne y están promoviendo comer más pollo así que bueno ahí está una alternativa para los seguidores de McDonald's a los que les gusta comerse su McDonald's por ahí una vez a la semanita por lo menos una alternativa más tres sándwiches nuevos de pollo a ver con qué salen también estamos hablando de que hoy se celebran los reyes magos vamos a leer un poquito acerca de esta historia que está también registrada en la biblia dice Mateo 2 del 1 al 12 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había nacido el Cristo y ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y dice el versículo 6 y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiado que apacentará a mi pueblo Israel versículo 7 entonces Herodes llamado en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente al tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore versículo 9 ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino guau que lindo esta historia verdad la historia de los reyes magos que estamos hablando desde el comienzo del programa que según dicen los estudiosos de la Biblia los reyes magos no eran tres ni eran reyes ni eran magos quienes entonces eran los famosos reyes magos que conocemos bueno parecería que uno puede llamar a los tres reyes magos que visitaron a Jesús por cualquier nombre que uno deseara pero la tradición los ha nombrado Gaspar, Baltasar y Melchor aquí en este comentario bíblico sobre los tres reyes magos dice la palabra que eran hombres sabios del griego magoi que designa hombres de clase educada varias nuestra palabra magos viene de esa raíz pero estos hombres no eran magos eran sabios no eran magos en el moderno sentido de realizar magias porque si a ti te dicen este es un mago obviamente tú vas a creer que tiene una varita perdón que tiene una varita perdón y te va a ser una magia verdad como lo vemos en los circos y en estos espectáculos pero esta palabra magos venía del griego magoi o sea que no era que era que hacían magia sino eran hombres muy sabios muy educados que vinieron buscando al niño Jesús no eran idólatras eran hombres de integridad era obviamente el deseado de todas las naciones nuestro amado Jesús que había nacido ellos estudiaron las escrituras hebreas y encontraron una transcripción más clara de la verdad en particular las profecías sobre el antiguo testamento llamaron la atención y entre ellas encontraron palabras como Balaam que saldrá la estrella de Jacob probablemente también supieron y entendieron el tiempo de la profecía de Daniel y llegaron a la conclusión que la llegada del Mesías estaba cerca esas son algunas de las comentarios bíblicos acerca de los reyes magos la noche del nacimiento de Cristo una misteriosa luz apareció en el cielo que se volvió una estrella luminosa que persistió en los cielos occidentales impresionados con su importancia estos hombres sabios volvieron una vez más a los sagrados rollos y según ellos buscaron entender el significado de esos escritos sagrados y fueron instruidos en sueños para ir en busca del Mesías como Abraham al principio no supieron a dónde irían pero siguieron según la estrella guiaba y los dirigía por el camino ahora referente a los tres reyes magos y sus regalos bueno según la tradición que había estos tres hombres sabios surgió del hecho de que hubieron tres regalos pero eso no tiene soporte en la escritura una interesante pero indigna leyenda de sus nombres como Gaspar, Baltasar y Melchor y la infundada idea de que eran reyes fue deducida en Isaías 63 así que bueno el punto es que estos hombres fueron guiados y de una manera pues especial llegaron hasta Belén y allí tuvieron la oportunidad de ver a un niño que acababa de nacer y estaba en un pesebre y ese niño era Jesús, Jesús, nuestro querido Jesús y como lo honraron, lo honraron con regalos y lo alabaron pero una parte que me encantó de esta historia es que el rey Herodes tenía planes malos para Jesús y cuando él le dijo a los reyes ok vayan, vayan y conózcanlo y díganme después dónde está que yo también lo voy a ir a conocer pues ellos sintieron y entendieron con sabiduría y revelación en sus sueños que no deberían darle esa información a Herodes y se regresaron a su casa por otro camino así que qué linda historia con esa hermosa historia de los reyes magos terminamos nuestro programa de hoy esperamos que ustedes si celebran el día de los reyes magos lo hagan de una manera bonita pero siempre honrando a un salvador que se llama Jesucristo de esta manera llegamos al final del programa, que Dios los bendiga sigan orando por nosotros aquí en casita, hoy a las 9 de la mañana es nuestro test de COVID y ya mañana pues les tendré nuevas noticias, un abrazo, chao, chao, bendiciones ay bendito, bueno ya nos separamos de la emisora por cuestión de tiempo a las 8 de la mañana en punto, como dicen del satélite ya cierran nuestra conexión desde aquí, desde Alcanzas pero bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy espero les haya gustado el programa cargado de información más adelante estaré colocando toda la información que compartí hoy en el programa en nuestro grupo, tenemos un blog que se llama Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad y en ese blog tú encuentras toda la información de este programa oportunidades de trabajo, en dónde hacerse los test en dónde recoger mercados, tenemos siempre tema comunitario de primera mano acabo de subir una oportunidad de trabajo, ayer subí otra así que visiten la página para que puedan encontrar los servicios que están buscando también estoy apoyando a tu negocio, si tú tienes un negocio que comenzaste quizás ahora en la pandemia vendes algo, haces algo y necesitas promoción coloca la información, dámela por favor o colócalo acá en el chat del programa y así podemos pasar esa información a nuestro blog estamos ayudando a muchas personas con sus negocios así que por favor cuando puedan pásenme la información y con muchísimo gusto vamos a subirla a nuestro grupo en Facebook para que muchas personas se enteren de lo que tú estás haciendo sé que mucha gente está tratando de sobrevivir se están reinventando, haciendo negocios, vendiendo cosas bueno, si necesitas ayuda, por favor pásame la información y con muchísimo gusto te lo paso acá Margarita coloca caritas así como de guácale de McDonald's porque como dice el dicho, mi querida Margarita entre gusto y gusto no hay disgusto para eso se hicieron los colores lo que a ti te gusta, quizás a mí no me gusta lo que a mí me gusta, a ti no te gusta para ti es un guácale, a mí me parece delicioso yo sé que dicen que la carne viene de no sé dónde que qué asco pero no hay como una rica hamburguesa de McDonald's para mí, para mí que no me la como todos los días pero cuando tengo la chance de comérmela me la como y me la saboreo y me la disfruto así que cada uno a cuidarse y a disfrutar lo que le gusta porque no vamos a juzgar ay, cómo así que te gusta McDonald's y es horrible, es súper sucia la comida bueno, si hablamos de los restaurantes acá no podríamos comer de ninguna parte porque cada restaurante tiene su historia pero bueno, no se trata de eso gracias por tu comentario por acá entra Iván Darío, Cabullita Giraldo los dos desde Colombia Sir Lenkir dice bendiciones Normita dice que tengan todos un bendecido día junto a sus familias Dios los cuida a todos ustedes también está por acá Rosaura Porras diciendo buenos días dice por acá Yadira Cecilia que está conectada Emilia Rojas, Araceli Orellana buenos días también Manuel Marshall está con nosotros Manuel es chileno de Viña del Mar pero está viviendo fuera de Chile hace muchos años ya se me olvidó donde es que estás ubicadito Heidi Sandoval un abrazo Blanca Pineda buenos días Yerinelda Esteves por acá Raulito y Nacho dicen nuestras oraciones por toda la familia que el Señor Jesús los proteja siempre amén igual a ustedes chicos allá mi querida Barbie desde Naples Florida dice estamos orando Dios los cubra a cada uno gracias mi Barbie yo te dejo saber cómo salen los resultados ojo que este este problema mío de la nariz no es COVID ¿ok? porque si no tendría COVID hace años pero no, no, no esto es alergia literal es una alergia que me da hasta ahora no se asusten con el tema del COVID William Condori buenos días saludos y gracias por conectarte Araceli Orellana buenos días también está por acá Eli Castillo Carmen Valencia también está Olga Lucía Vallejo Patty Córdoba desde el Doral Jacqueline Gutiérrez desde Nicaragua también está por aquí Isela Piedra Maffer Maldonado mi querida Ninfa Pantoja voluntaria acá del chat Raiza Narino también está conectada Raiza buenos días Mayra Maqueira está también con nosotros Johncito Aragón un abrazo John feliz año Digna desde la isla de Creta en Grecia Nancy Chávez buenos días Ministerio Casa de Dios desde Miami Sonny García desde Perú buenos días también está por acá Héctor Ivana Larcón desde Colombia qué rico saludos a todos los colombianos Milady Sánchez Rosita Díaz dice buenos días Claudia bendiciones para todos los desde Miami también está por acá Juliana Celedón Juliana Celedón tiene nombre de artista apellido artístico por acá dice Emerita Digna dice buenos días Claudia espero todo haya salido bien respecto a Ani no le han hecho el test de COVID se lo hacen hoy a mi hija y si mi hija sale positiva pues ahora se dijo Oscar Herrera buenos días Dios te bendiga os quitan también está Nora Ramírez Martica García quién más quién más Pilar Espinosa buenos días Luis Aventura gracias por estar con nosotros Luisita Aventura Dios los bendiga gracias por estar pendientes Germán de la Rosa desde Canadá un abrazo Esperanza Vergara dice un abrazo muy grande para todos desde Bogotá Colombia un abrazo grande a todos los colombianos de verdad que cada vez se unen más colombianos desde Pereira Cali Barranquilla bueno desde Bucaramanga tenemos oyentes por todos lados regaditos en nuestra linda Colombia un abrazo para todos gracias por apoyar acá esta compatriota con nuestro programa de radio nos vamos pero regresamos mañana si Dios nos da vida y salud a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos siempre siguiendo gracias y en oración claro que sí vamos a orar por favor llévenme sus oraciones ahí les dejo saber si hay COVID en esta casa o no mi hija fue expuesta en su trabajo cinco compañeros de ella que trabajaron todos el primero de enero todos ellos salieron positivos y mi hija tuvo un pequeño síntoma ayer estuvo mejor no sabemos si ella tiene el COVID hemos estado acá entre la casa todos bien guardados pero hoy ya ella se hace el test en 15 minutos le dan el resultado y nos vamos a enterar si está positiva o no y si está positiva pues a estar aquí en cuarentena todos y obviamente orar para que no se complique la salud de ninguno de nosotros no queremos que pase a mayores de verdad que no es fácil gracias Sonia Melgar dice por acá la sangre de Cristo con ustedes amén gracias yo soy positiva yo me siento bien la verdad que no he tenido un síntoma de nada y tengo mucha fe en Dios y en las gárgaras de sal porque yo sí creo mucho en las gárgaras de sal así que sigo haciéndolas y bueno que Dios nos ayude y nos ampare un abrazo grande nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud chao chao bendiciones y 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 Gracias.